Yo, 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 sabes que, estos días, tengo muchos pensamientos, estos días, tengo muchos que decirte, estos días Me siento rara, no estoy hablando tanto, mis amigos están todos preocupados, mi corazón se acelera cuando te veo, perdóname por mis torpes acciones No puedo yo controlarlo, por favor no juegues conmigo, porque sigues estando enfrente, no lo sé, no lo sé, yo no sé que pasa Lo que quiero decir, es que yo quiero conocerte, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, aunque mis labios estén secos, tengo que decirte lo de mí Te adoro, te adoro, tanto como cuando maré al ver, te adoro Te adoro ¿Cómo puedes brillar tanto? Eres tan hermoso, eres egoísta, pero tú eres tan humilde Este no es el lugar para bromear, estoy anunciando el hecho de tus encantos ¿Es porque me gusta como me sonríes o es solo porque te parezco fácil? Sí, estoy descubriendo un lugar, sí, justo a mi lado está bien Me interesas mucho, incluso tu talla de zapato Estoy ardiendo ahora mismo, es imposible que me enfríe Estoy ardiendo ahora mismo, no lo sé, no lo sé, pero esto pasa Lo que quiero decir, es que yo quiero conocerte Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Aunque mis labios estén secos, tengo que decirte lo de mí Te adoro, te adoro, tanto como cuando maré al ver, te adoro Te adoro Puedes apoyarte en mí Puedes cubrir tu dolor conmigo Dime tus sentimientos Te reprimas, no es nada No puedo fingir más Acelera la velocidad Deja de hacerte difícil Ahora déjame llamarte Nene, tú eres mi ángel Quiero saber todo de ti Yo te cantaré, yo te cantaré Aunque mis labios estén secos, tengo que decirte lo de mí Te adoro, te adoro, tanto como cuando maré al ver Te adoro Te adoro